Sabemos que la Semana Santa es una semana en donde debemos de guardar y respetar y no se mueven energías, ya que el cielo y el infierno están cerrados. Pero el viernes antes de la Semana Santa, llamado el Viernes de Dolores, puedes hacer estos sencillos rituales para proteger tu hogar. Así es, nosotros consideramos que es muy importante proteger tu hogar porque en estos días es bien sabido que se mueven muchas energías y que de repente se nos revuelven las cosas en el hogar, en la casa o inclusive hasta nuestros negocios. Y para eso traemos algunos rituales que simbolizan la energía que pues irradia esta Semana muy poderosa y muy mística. Y pues para ello vas a necesitar una vela blanca que simboliza pureza, simboliza transmutación, al igual que la morada, ayuda a transmutar todo lo malo o todo lo negativo en positivo. Vamos a necesitar un poco de laurel y vamos a necesitar un poco de ruda. Y básicamente lo único que vas a hacer es bañar estas velas con estas hojas y las vas a prender y las vas a dejar hasta que se consuman. No importa que se quemen de alguna manera porque de hecho es lo ideal que se quemen las hojas que acabas de verter para que pues de alguna manera lleguen muchas bendiciones a tu casa y que no haya adversidades. Bueno, este hechizo también es muy pero muy mágico ya que es para que nunca falte el pan, la abundancia, la prosperidad, para que siempre tengas tu despensa y toda la cena llena de comida y prosperidad. Vas a necesitar una copa de vino tinto, no importa la marca, pero tiene que ser vino tinto sí o sí. Vas a necesitar un pan, no importa qué tipo de pan, pero si puedes usar un pan sin levadura sería perfecto. Y una vela blanca, el día viernes a la hora que puedas, que no se te complique, obviamente sabes que le tienes que dar el poder de la intención y no tener ni celular en mano ni familia molestando. A la hora que tú estés a solas vas a poner tu pan, vas a poner tu vela y lo vas a prender. Y entonces vas a esperar a que se consuma tu vela poco a poco. Ya que tu vela se está consumiendo, vas a estar nada más visualizando cómo durante todo el año el pan, el vino, el dinero, la fortuna y la prosperidad no faltan para nada en tu casa. Al final lo único que tienes que hacer es partir un poco del pan ya cuando se haya terminado tu vela y entonces lo vas a mojar con el vino y te lo vas a comer. Es importante que lo hagas para que nunca te falte la fortuna, la prosperidad y nunca falte el pan en tu mesa, ni para ti ni para tu familia. En lo personal llega un olor delicioso y yo sí me lo voy a comer. Y pues bueno, también para proteger tu hogar específicamente vas a necesitar un poco de bicarbonato de sodio. Y lo que vas a hacer es que con el bicarbonato vas a hacer un círculo en la puerta principal de la casa. No en el jardín, no en el patio, en la puerta principal de la casa por la parte de afuera haces un círculo y dentro de este círculo vas a poner tres clavos. No importa si son usados, si son nuevos, si son viejos, no hay ningún problema. Pones tres clavos dentro de ese círculo y lo vas a dejar durante todo ese fin de semana. Ya una vez que termine el fin de semana, recoges los clavos, los usas para lo que tú los quieras usar y evidentemente también barres lo que es el bicarbonato. Esto nos va a ayudar a proteger nuestro hogar de injurias, de malas personas, de envidias, desalaciones o inclusive hasta de brujerías. En este hechizo me preocupé por recolectar 12 velas de lápizito, de esas que vas dejando prendidas porque nada más prendiste para el pastel, de esas que vas prendiendo y no se terminaron, pero tienen que ser de colores. Las vas a ritualizar con el poder de la intención sabiendo que cada que tú prendas una de estas velas, los próximos 12 meses del año, no importa que estemos en el mes que sea, van a ser únicas y exclusivamente para prender esa luz que ilumina tu camino y cambia tu destino y te quita de todo mal. Utiliza de todos colores, trata de darte a la tarea de conseguir una de cada una porque cada vela tiene un significado. Las vas a amarrar y las vas a dejar durante todo el viernes, que es el viernes de dolores, ritualizando a la luz de la luna y entonces las vas a utilizar una vez cada mes el día que tú elijas. Puede ser el día 3, puede ser el día 4, el día que tú quieras, pero a partir de que se termine la Semana Santa. Espero que estos brujitips les hayan servido. Como lo ven, son muy sencillos y les van a traer prosperidad, protección, abundancia y esa luz que ilumina su camino y cambia su destino. Muchísimas gracias a ti que nos sigues, gracias a ti que nos compartes y gracias a ti que nos das un like. De verdad, es un honor para nosotros saber que somos tantos los que vibramos bonito en esta frecuencia del amor, de la protección y de la abundancia. Mi nombre es Luis Rivas. Y yo soy Marcela Rivas. Y nosotros somos... ¡Brujos en armonía!